¡Bravo! ¡Los poeseros! ¡Los poeseros! ¡Los poeseros! ¡Los poeseros! ¡Venticinco! 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 ¡Cincuenta! ¡Diolana ponte con el papá y la mamaita! ¿Por qué? ¿Con la mamá? ¿La ponte con la mamá? ¡Abrisa! Cris, háganla con su mamá y para tener una campana. Cuéntanos. No, no, vamos a ver con usted. Venga con usted, rápido. Hija, voy a caer con. No, 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 no. ¿Es un sueño o pereza? Sí, pero quiero decir. Sí, sabe chulo. Me quitó 100 años. Parece el de 15. Sinovac. Los de Pfizer. Los de Fibra, los de Fibra, los de Fibra. Los que no se han vacunado. Los que no se han vacunado. Ya nos vienen aquí a mí, ya aquí a van. Los que no se han vacunado. Uuuu. Lo contamos con... Miren, miren papá. Miren, miren papá. Sonríe bebé. Quédate un paso. Y se quedan quietos. ¿Qué va Edwin? Eso. Edwin con el casorio, el casorio. ¿Cuándo es? A primera vez. Un niño, un niño. Un gemelo. Un niño matrimonio. Apaguen, apaguen, apaguen. Es que gemelo. No escucho gemelo decir. ¡Wow!